Se prendió, Bukele pone en su lugar a periodista malintencionado. El presidente Nayib Bukele explota en furia luego de las acusaciones de este periodista de El Faro, que no lo dejaba responderle y además lo interrumpió en diversas oportunidades. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. El periodista de El Faro trató de acusar al mandatario salvadoreño de negociar con las pandillas. Fue decidido hacer quedar mal al presidente Nayib Bukele. Sin embargo, el periodista solo quería acusarlo y no aceptaba que Bukele le responda. Esto despertó el enojo del presidente y no se quedó callado. A pesar de las interrupciones de parte del periodista. Recordemos lo sucedido, vale mencionar que esto es de hace un par de años atrás. Los republicanos, los seis republicanos. Sí, porque los republicanos hoy hablé con cuatro y están muy contentos con El Salvador. Bueno, hay seis congresistas republicanos. Seis de 435. Permítame, permítame. No, no, permíteme tú a mí, disculpame. Son seis de 435. Sería bueno que la aclaré para que alguien entienda que es menos de un por ciento. Sí, presidente, me permite. Gracias. Me refiero a la carta, sí, seis congresistas republicanos. Exacto, que escribieron una misiva ayer y que se la recibió y en la que hablan sobre el alejamiento del Estado de Derecho de El Salvador durante su administración. Eso en primer lugar. Y, bueno, parte de un ejemplo de ello es, bueno, esta conferencia de prensa, ¿no? O sea, ha habido cierta inexactitud de parte de muchas aseveraciones de su parte hacia medios de comunicación, sobre el papel del juez Guzmán, por ejemplo, inexactitudes sobre el tema del faro, por ejemplo. Es decir, hay una cierta tensión que es normal en cualquier república, pero que en este caso se sustenta en hechos o aseveraciones inexactas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo toma usted esa carta de los republicanos, tomando en cuenta que son del partido de su aliado, el señor Trump? Y, en segundo lugar, que también se suma a una carta de los demócratas, que la hicieron hace unos... Los demócratas. Hace, ¿qué? 14 días. Eso, en segundo lugar, ellos mencionan también que es peligroso que usted esté, digamos, como legitimando a la MS-13, tomando en cuenta que el gobierno de El Salvador ha dicho que la MS-13 es una organización terrorista y que ellos también la reconocen como una organización criminal. Y que usted, en esa negociación, es muy probable que ellos estén como adquiriendo fuerza. En tercer lugar, ellos hablan también del allanamiento a una empresa con una filial de ellos, de Estados Unidos, aquí en El Salvador. De Simán, por cierto, de la familia Simán. No lo sé. Sí, se llama mi ley, de la familia Simán. De Javier Simán, de Ricardo Simán y de Miguel Ángel Simán. De Fusades y primo del dueño de tu periódico. Usted lo sabe mejor. Sí, claro que sí. Entonces, ese tipo de redadas que se hacen con presencia militar, de manera arbitraria, porque claramente el ministro de Trabajo se contradijo como por lo menos tres veces a la hora de justificar por qué cerraron la fábrica. De Simán. El primo del dueño de tu periódico. Y luego, ese no es el punto, presidente. No, sí es. Con mucho respeto. Porque son los intereses que tú defendes. Es que lo que pasa es que también la pregunta hay que tomarla por dónde viene. Tú venís y decís, los republicanos, permíteme, por favor, voy a contestar la pregunta. Tú venís y decís, ya te permití, déjame contestar. Si querés contestarte solo, anda a tu periódico y te escribí solito. Pero yo sí. Venís tú y decís de que nosotros recibimos una carta de los republicanos. Son seis congresistas de 435. Y cuando decís que recibimos una carta de los demócratas, te referís a 12 demócratas de 535, porque ahí son los 435 congresistas y los 100 senadores que suman 535 miembros del Congreso de Estados Unidos, que es bicameral. No representan, pero ni el 5%, más o menos como el 3%, más o menos como los que representan ustedes aquí, el 3%. Y claro, oposición va a haber en todos lados. Es decir, incluso hubo una moción, recuerdo yo, de más o menos unos 15 congresistas, o 20 congresistas, que pedían que el gobierno publicara todas las actas de sus reuniones con los extraterrestres. Por supuesto, la moción no pasó del piso del Congreso y se quedó en una moción de 15 congresistas. Pero casi que es conseguir congresistas que te firman una carta es lo más fácil del mundo, porque como son entre congresistas y senadores, son 535, pues conseguir seis personas, afines además históricamente a tu partido político, pues hombre, es de lo más fácil. Y es lo que hablaba hace un rato. En El Salvador, antes teníamos dos caras de la moneda. Teníamos el Diario de Hoy, que era pro-Arena, y teníamos el Colatino, que era pro-FMLN. Ahora ambos son antigobierno. De la misma razón, Arena y el FMLN construyeron una red normal, pues para alguien que estuvo 20 años o más en el ejercicio del poder y para los otros, construyeron una red de financistas, de apoyos internacionales, de ONGs, de organizaciones de fachada, de sindicatos, de militancia, del partido político en sí, de tanques de pensamiento, etc. Y pues obviamente esos contactos los echan a andar. Es por eso que tú tenés las portadas de Latino, ahora calcadas de las del Diario de Hoy, antes era impensable. Y por eso ahora tenés un grupito muy ínfimo de republicanos, escribiendo una carta calcada, de la carta de un grupo muy ínfimo, de demócratas, ambos amigos, uno de los de Arena y uno de los del FMLN. Y esa empresa que tú decís, curiosamente, es de la familia Simán. Extraño, ¿verdad? Que siempre que el Faro hace una pregunta es sobre un interés de la familia Simán. ¿Cuándo? Creo que la vez pasada, hoy tú no lo quisiste aceptar porque obviamente ya no ibas a cometer el mismo error, pero la vez pasada que el Faro hizo una pregunta y yo le pregunté, ¿El Simán es el dueño? Pues sí, va, ok, Simán es el dueño. Entonces, claro, ustedes están defendiendo los intereses de la familia Simán. Y lo otro que me parece bien interesante es que digan que aquí se ataca la prensa. ¿Y qué están haciendo todos ustedes aquí? ¿Y quién los golpeó? ¿O les quitó su poder de publicar? Ustedes se van a ir ahorita a sus redacciones y van a escribir lo que quieran. Y van a escribir, en el caso del Faro, una sarta de mentiras del gobierno. ¿Y nosotros qué hacemos? Desmentirlas. Y eso es la violación a la libertad de explosión. Desmentir las mentiras de ustedes. O sea que ustedes tienen toda la libertad que la tienen y la vamos a garantizar. Y nosotros aquí nos comprometemos frente al pueblo salvadoreño a garantizar la libertad de expresión al máximo, al 100%, y garantizar la libertad de prensa al máximo, al 100%. Pero ojo, esa es la misma libertad que tenemos todos. Porque ustedes de alguna manera, no todos los periodistas, pero estos grupitos de periodistas incómodos, que así se autodenominan, ustedes sienten como que solo ustedes tienen el derecho a la expresión. O sea, ustedes pueden decir que el gobierno negocia con pandillas. Pero si nosotros decimos que es mentira y les demostramos que es mentira, estamos violando la libertad de prensa. Ustedes vienen aquí, vimos las preguntas, se ponen a gritar, vengo y yo te he dicho, vaya, pásenle, todavía me trataste de callar cuatro veces, nadie te empujó, nadie te tiró, nadie te aventó, nadie te quitó la grabadora, ahí estás todavía. si por eso, ya vas a continuar si querés. Pero lo que quiero decir es, ¿dónde está el ataque a la prensa? Ustedes sienten que ustedes son intocables, llega el fisco y les dice, mire, queremos ver si evadieron impuestos, no, van a la asamblea, nosotros no vamos a entregar ningún documento, ¿por qué no quieren entregar los documentos de quienes son sus donantes? No tiene sentido, si es lógico que cualquier empresa va a entregar sus ingresos, no hay ninguna empresa en ninguna parte del mundo que esté exenta de entregar sus documentos de ingresos, no la hay, pero ustedes piensan que sí, y ustedes piensan que ustedes pueden mentir reiteradamente y sí lo pueden hacer, porque yo no, por lo tanto, no los voy a demandar por eso, aunque es calumnia, pero mienta, no hay problema, no quiero que digan que estábamos violando la prensa, sino que el problema es que luego dicen que nosotros estamos violando la prensa porque les contestamos o porque les decimos mentirosos y no tenemos libertad de expresión nosotros, no tenemos libertad de decirles mentirosos, que lo son, pero aunque no lo fueran, si ustedes dicen que pactamos con pandillas, no tenemos derecho nosotros a decirles que es mentira, o sea, solo ustedes tienen libertad de expresión y tienen que protegerla, pero hoy internacionalmente y tienen que venir y amar a seis congresistas de los 435 para que protegerlos y nosotros no podemos decir lo que opinamos, no es un país libre este donde cada persona que nos está viendo ahorita en el Facebook Live puede poner el comentario que quiera y no solo en mi página, pueden hacer su propia página, ustedes tienen su propia página y ustedes publican lo que les da la gana y tuitean lo que les da la gana y ¿quién les dice algo? ¿Quién les ha cerrado su negocio o los ha metido a la cárcel o les ha hecho algo? Bueno, ojo, tienen una investigación de lavado de dinero y de evasión fiscal y ni siquiera quieren entrar a los documentos. Entonces, yo no sé cuando te referís a ataque a la libertad de prensa, mira, yo entiendo que los congresistas están ocupados sobre todo este grupito muy pequeño. En la carta anterior me dio risa porque los congresistas firmaron una carta y ponen las reiteradas violaciones al medio gato encerrado y yo no sabía que existía ese medio. Yo no sé si ustedes, amigos periodistas, conocen ese medio, gato encerrado. Entonces, yo dije, no sé, tal vez en inglés, en closed cat o algo y empecé a buscar y no encontré el medio gato encerrado. Encontré, perdón, luego, el medio gato encerrado y era casi como una página web chiquitita, o sea, ni siquiera, por lo menos el faro, pues tiene accionistas como Simal o financia George Soros, pero el gato encerrado, bueno, también lo financia George Soros, pues, pero, pero, porque ahí lo vi, decía abajo, pero, pero chiquito, pues un medio casi, casi inexistente. Yo creo que los salvaños que me están viendo en la cadena ni saben que es gato encerrado, ni yo tampoco sabía. Y un congresista, bueno, perdón, 12 congresistas se van a preocupar para poner gato encerrado. Hombre, señores, no, no, o sea, no traten de darnos juguito y que nos lo tomemos. Lo que pasa es que llega el clerk, ¿verdad?, del congresista y le lleva los 230 cartas que va a firmar en el día y le dicen, mira, aquí está, esto mandan los logistas, ¿verdad?, entre ellos George Soros y le dicen, vaya, vamos a firmar esto y esto y si acaso revisa alguno, ¿y esto qué es? Ah, es para la libertad de prensa en el Salvador, ah, sí, eso es importante, libertad de prensa, firma ya, porque estoy seguro que ninguno de esos congresistas lee gato encerrado. Estoy seguro que no leen el faro tampoco, pero ustedes tienen más tiempo, ¿verdad?, pero gato encerrado, por favor, y ni siquiera se dieron cuenta de la carta que firmaron. Ahora, si se dieron cuenta, será muy problema de ellos. En Estados Unidos, y más ahora, en tiempo preelectoral, hay un pleito peor que el que se está viviendo en El Salvador, así que hay opiniones de todo, de todo, y puede encontrar de un tipo o de otro tipo, hay opiniones incluso, hay un movimiento fuerte que quiera abolir la policía, no estoy bromeando, hay un movimiento fuerte en Estados Unidos que quiera abolir la policía, ahorita, o sea, hay una opinión de todo y puedo conseguir las cartas de congresistas que dicen, hay que abolir la policía, ¿estarían ustedes de acuerdo? No, ustedes no, ¿serían los demás de acuerdo? No, entonces, es decir, cada quien tiene su opinión y vivimos en democracias, vivimos en el mundo libre, acá cada quien puede tener su opinión y es libre de tenerla y ustedes tienen libertad de escribir lo que les dé la gana, incluso mentiras, bueno, son calumnias, pueden demandar, yo no lo voy a demandar, no se preocupen, siganme calumniando, pero, hoy les voy a responder, pues, o sea, no dicen que yo no tengo libertad de expresión. Podemos ver que el mandatario salvadoreño respondió, contundente y razonablemente, lo que dejó sin palabras al periodista de la oposición. Gracias. 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 Gracias.